Música Camino al terror presenta La Corte Suprema de California confirmó el pasado lunes 30 de noviembre la sentencia de muerte de un hombre condenado por asesinar a 14 mujeres en Los Ángeles durante un periodo de 11 años, pero anuló su condena por la muerte del feto de una de las víctimas. En un fallo de 59 páginas, el Tribunal Superior del Estado de California concluyó que Chester DeWayne Turner es un asesino en serie convicto que se aprovechó de mujeres vulnerables durante más de una década. Un jurado lo condenó por estrangular a sus víctimas y abandonar sus cadáveres en condiciones degradantes, escribió la jueza Carol Corrigan. En abril de 2007, fue declarado culpable de 10 cargos de asesinato en primer grado, junto con el cargo de asesinato en segundo grado que involucraba al feto de Regina Nadine Washington, que tenía entre 27 y 28 semanas de gestación. Turner, descrito en ese momento por los fiscales como el asesino en serie más prolífico de la ciudad de Los Ángeles, fue posteriormente declarado culpable y sentenciado a muerte en 2014 por otros cuatro asesinatos más. Su apelación automática por esos asesinatos concluyó este lunes con la confirmación de los mismos y con la revocación de su condena por asesinato en segundo grado por la muerte del feto, aceptándose así el argumento de la defensa de Turner por el que se sostenía que el médico forense adjunto que realizó la declaración durante el primer juicio no fue el mismo que realizó la autopsia, incumpliendo de esta forma las pautas médicamente aceptadas para determinar la evidencia de asesinato. Turner nació en Warren, Arkansas. Se mudó a Los Ángeles con su madre cuando tenía 5 años, después de que sus padres se separaran. Asistió a escuelas públicas y abandonó la escuela secundaria. Trabajó para la conocida cadena de comida rápida Domino's Pizza como cocinero y repartidor cuando era joven. Vivió con su madre hasta que ella se mudó a Utah. Después de eso, pasó por diferentes refugios y misiones para personas sin hogar. Ahora tiene 54 años y ha estado en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín durante más de 13 años. Turner ha sido condenado por 11 asesinatos que ocurrieron en Los Ángeles entre 1987 y 1998. Los primeros 9 de estos asesinatos tuvieron lugar en un espacio de unos 400 metros de ancho que corría a ambos lados de la calle Figueroa entre la avenida Gage y la calle 108. En la sentencia de Turner en julio de 2007, el juez de la Corte Superior de Los Ángeles, William Pounders, dijo que había pruebas abrumadoras de que el acusado localizó metódicamente a mujeres solas y estranguló a cada una de ellas hasta la muerte por su propio placer sexual. El juez dijo que las circunstancias de la naturaleza cercana y muy personal del estrangulamiento de cada una de las víctimas revelaron una crueldad rara vez vista en los juicios por asesinato. La evidencia principal que lo incriminó fue la coincidencia del ADN encontrado en las víctimas con el de Turner. Fue vinculado a los estrangulamientos a través de los resultados de las pruebas de ADN después de ser arrestado y condenado por violar a una mujer en Skid Row en el año 2002. Sus víctimas fueron Diane Johnson, de 21 años, encontrada parcialmente desnuda y estrangulada en marzo de 1987 en un área de construcción de carreteras al oeste de Harvard Freeway. Annette Ernest, de 26 años, hija de Mildred White, que era amiga de Jerry Johnson Triplett, madre de la quinta víctima de Turner. Annette Fishman Breyer, de 31 años, estrangulada y abandonada parcialmente desnuda, fuera de un garaje en un callejón de la calle Figueroa en enero de 1989. Su sobrino la describió como optimista y vital. Su hermana, Susan, estaba tratando de ayudarla en su lucha contra la adicción a las drogas. Regina Nadine Washington, de 27 años, también fue encontrada parcialmente desnuda y estrangulada dentro de un garaje en la calle Figueroa en septiembre de 1989. Washington tenía seis meses de embarazo. La muerte del feto, conocido como Baby Washington, se atribuyó al estrangulamiento de la madre y se declaró homicidio, aunque este lunes se exoneró a Turner del crimen. Andrea Triplett, de 29 años, estrangulada, encontrada parcialmente desnuda detrás de un edificio vacío en la calle Figueroa en abril de 1993. Tenía meses de embarazo, pero en ese momento la ley de California no consideraba que el feto fuera viable, por lo que Turner no fue acusado de asesinato. Disharai Lemae Jones, de 29 años, encontrada estrangulada en un patio trasero en mayo de 1993. Su hermano Frank la describió como inteligente, extrovertida y divertida, y afirmó que antes de sucumbir a su adicción, trabajaba en una casa de reposo para ancianos. Natalie Price, de 31 años, encontrada parcialmente desnuda y estrangulada junto a una residencia vacía en febrero de 1995. Mildred Williams Beasley, de 45 años, encontrada parcialmente desnuda y estrangulada. La dejaron entre los arbustos junto a la calle en noviembre de 1996. Estaba casada y tenía un hijo adolescente. Los dos últimos asesinatos ocurrieron fuera de este entorno, pero también en el condado de Los Ángeles. Paula Bains, de 24 años, encontrada en la empresa Olympia Tool en Azusa en febrero de 1998. Bains sufría de una enfermedad mental. El asesinato de Paula fue presenciado por un transeúnte en un parque de casas rodantes vecino. Brenda Brees, de 39 años, fue encontrada estrangulada en un baño portátil cerca de Little Tokyo en abril de 1998. Fue hallada a tan solo 50 metros del hotel donde se hospedaba Turner. Turner fue encarcelado siete veces entre 1995 y 2002, seis por delitos no violentos y una vez por un cargo de agresión oficial y crueldad hacia un animal el 9 de abril de 1997. En marzo de 2002, Turner agredió sexualmente a una mujer de 47 años durante aproximadamente dos horas y amenazó con matarla si se lo contaba la policía. Fue declarado culpable y sentenciado a ocho años en una prisión estatal de California. Turner debía entregar una muestra de ADN al CODIS, sistema de índice de ADN combinado de California. En septiembre de 2003, basándose en esa muestra, se identificó a Turner como coincidente con el ADN recuperado a Baines y Beasley. Luego, los detectives comenzaron un examen cuidadoso de los antecedentes de Turner. Nueve de los once asesinatos sin resolver se compararon con Turner utilizando evidencia de ADN. El 19 de junio de 2014, Turner fue condenado por cuatro asesinatos adicionales. Las cuatro víctimas fueron identificadas como Cynthia Annette Johnson, de 30 años, Elandra Joyce Boom, de 33 años, Mary Edwards, de 42 años, y Deborah Williams, de 28 años. Las autoridades dijeron que el ADN vinculaba a Turner con los asesinatos y recibió otra sentencia de muerte el 26 de junio de 2014. Durante la investigación de estos casos, los detectives también revisaron casos resueltos similares. Al hacerlo, encontraron que David Allen Jones, de 28 años, había sido condenado por tres asesinatos que ocurrieron en la misma área donde se sabía que estaba operando Turner, incluida Tammy Christmas, encontrada estrangulada en septiembre de 1992 en la 97 de Elementary School. Jones, un conserje de medio tiempo discapacitado mental que apenas sabía leer y escribir, fue interrogado sin un abogado y admitió haber usado drogas con las víctimas en las áreas donde se encontraron sus cuerpos. En lugar de utilizar estas condenas como base para excluir a Turner, los detectives revisaron estos asesinatos resueltos y reevaluaron la evidencia física. Los detectives descubrieron que el juicio de Jones en 1995 se había basado en otras pruebas, incluidas las declaraciones forzadas de Jones a la policía, en lugar de tecnología de ADN. A petición de los detectives, el laboratorio de crímenes del departamento de policía de Los Ángeles, procesó la evidencia disponible utilizando las últimas aplicaciones de ADN. Aunque el análisis de ADN no se pudo utilizar para volver a investigar el asesinato de Navidad, los fiscales y la policía confían en que Jones es inocente del asesinato de Navidad y que Turner es el posible culpable. Durante su juicio, Jones también fue condenado por una violación no relacionada con los asesinatos. Había cumplido su sentencia por la condena por violación del año 2000. La nueva investigación reveló que la evidencia del tipo de sangre no coincidía con los tipos de sangre encontrados en los delitos por los que pasó 11 años en prisión y fue exonerado como asesino. Jones fue liberado de prisión en marzo de 2004 y presentó una demanda contra la ciudad de Los Ángeles por la que recibió 720.000 dólares en compensación. Si te ha gustado este caso, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al canal para formar parte del club de los Caminantes del Terror.